Este, efectivamente el mercado requiere que la obra continúe dentro del mercado, este, la petición muy importante que nos hacen es el piso que realmente urge, ha habido accidentes, muchos que van a comprar se han caído, este, y que se haga una obra integral como el agua, la luz, el renaje, el cambio de fachadas, y que pues realmente los recursos que se generan dentro de lo que es parquímetros sean utilizados para la obra del mercado. Eso es la, una de las, otra de las peticiones que nuestros compañeros están haciendo. Eso lo vamos a hacer, llegar a la autoridad, a la presidenta, para que pues de alguna manera sepa cuáles fueron las inquietudes de los compañeros, y dentro de las bases importantes, lo acabo de repetir, es el, el quitar los recargos y las multas, y que la obra continúe dentro del mercado, siempre y cuando sea las peticiones que, o lo que realmente las peticiones que el mercado, los locatarios piden.